hola qué tal mis amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar qué trabajo estoy haciendo con una heladera ya un poquito vieja pero quería mostrarles las precauciones que tenemos que tener al momento de hacer una reparación de una heladera en este caso esta heladera vino con el problema de qué dejó de enfriar porque perdió gas por algún lado entonces lo que ahora estoy haciendo es la presurización del lado de baja tanto como el de alta quería mostrarles esta parte es muy importante ya que si nosotros reparamos la heladera tenemos que estar seguros del trabajo que estamos haciendo entonces se me ocurrió hacer este vídeo para que para poderles compartir el trabajo que hacemos bueno les voy a explicar cómo es que yo separe el lado de baja por el de alta y para que ustedes también lo pueden hacer si en algún momento tengan este tipo de problemas porque hay que estar seguros lo más principal es en la parte del evaporador que no tendría que tener ni una pérdida entonces lo que hice fue a ver tuve que desoldar acá se puede observar este este caño es el de el de baja y este caño sería el el de alta ahí lo tapé para que no puede ingresar aire lo puso una cinta aisladora y con un poco de plástico porque al momento de trabajar puede ser que se ingrese el aire y nos puede contaminar con humedad bueno entonces este sería este caño de acá el caño grueso este sería el de baja acá este fue el que desolde desde la salida de la entrada de baja y le aumente este pedazo de cañito con esta válvula de servicio para que para poder ingresar con nitrógeno y poder presurizar toda la parte del evaporador hasta 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 esta parte que sería el capilar acá el capilar lo estrangulé y lo di una soldadura también ahí lo puse un poco de soldadura para que no pierda y yo pueda garantizar el trabajo que estoy haciendo ahora entonces cuando soldamos acá y acá tenemos la válvula de servicio ingresamos nitrógeno a través de esta manguera que sería la manguera azul como se puede ver yo lo deje en 72 p6 72 p6 está en el evaporador esto ya lo deje aproximadamente unas dos horas se sigue manteniendo pero para garantizar el trabajo lo voy a dejar hasta mañana lo más importante hay que tener un poco de calma porque a veces por apresurarnos hacemos un doble trabajo por ahí el cliente de un mes o dos meses nos puede volver a buscar indicándonos que tiene todavía el problema entonces tenemos que estar muy seguros de que no haya ni una pérdida bueno luego este sería el caño de alta el caño más fino acá debería haberle soldado también una válvula de servicio pero como no tengo a la mano lo que hice fue soldado un cañito y acá se puede ver lo estrangulé y también lo pasé la soldadura y como tenía esta válvula pinche estoy aprovechando la válvula pinche entonces este sería el circuito de alta y la salida de alta como se puede ver acá da todas unas vueltas y la salida de alta sería por la parte del filtro a ver un poquito se complica un poco por ahí por ahí al grabar con una sola mano acá es la salida de alta que sería el de este filtro igual le puse un poco de soldadura no sé si se puede ver este era la salida del filtro la que va al capilar en este caso esto iba soldado ahí no antes de hacer el trabajo entonces yo lo que hice fue cortar para ver si evidentemente estaba tapado el capilar o estaba tapado el filtro pero no tenía problemas en el capilar está normal no está tapado todavía entra y sale aire el filtro también pero la heladera vino con el problema de que perdía gas o sea no perdía gas si no dejó de enfriar me dijo y que lo habían cargado ya hace dos meses atrás creo y la la clienta no quería volver a invertir dinero entonces lo que hicimos fue traer en la heladera y comenzar a revisar qué problema tenía así que bueno lo puse en el de alta a ver se puede observar acá está en 82 82 p6 igual lo estamos dejando aproximadamente ya son dos horas acá está el nitrógeno le pusimos nitrógeno y bueno nada más eso mis queridos amigos no se olviden regalarme un me gusta si es que les sirve este trabajo que hacemos y pueden comentar si tenemos alguna observación ya sabes que nosotros estamos siempre para poder responder en todo lo que esté a nuestro alcance para poder no sé sacarles alguna duda también ustedes me pueden corregir si ven alguna algún error para eso está hecho el canal así que que tengan una hermosa tarde les agradezco por todos los buenos comentarios y suscribanse al canal estamos con más vídeos más adelante será hasta una próxima oportunidad chau 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 amigos